Con la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Canta del pueblo andaluz que toda la primavera anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Canta de la tierra mía que eche a flores a Jesús de la agonía. Que la fe de mis mayores. ¡Oh, no eres tú ni cantar! No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. ¡Oh, no eres tú ni cantar! No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. ¡Oh, no eres tú ni cantar! ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el nazareno. ¡Oh, no eres tú! 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 ¡Oh, no eres tú!